Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Español 0, es decir, que el Español va a segunda Sinceramente pienso que si el Español jugara así siempre, estaría ahora mismo en puestos UEFA Y ahora vamos con el partido de Barcelona Sinceramente ha sido un partido bastante flojo A mí no me ha gustado el Barcelona para nada Y lo justo hubiera sido el empate Hemos vuelto al fútbol lento, sin toque rápido y sin ideas claras Lo positivo de este partido es el tridente otra vez Es decir, Messi, Suárez y Griezmann ¡Qué partidazo de Griezmann! Me ha encantado Griezmann Es la posición que tiene que jugar Griezmann Es decir, el Griezmann de Francia y del Atlético de Madrid De media punta Y ese taconazo, un taconazo espectacular Vamos, que si hubiera sido Benzema Benzema hubiera dado la vuelta a todos los medios nacionales Repito, mal partido del Barcelona Esto se tiene que mejorar Ya sabemos que la Liga es casi imposible Pero tenemos que mirar hacia la Champions Esto hay que mejorarlo O si no, vamos a tener muchas dificultades en el partido contra el Nápoles Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo